El ladrón de celebridades Diego Sebastiani, estrada de 24 años de Miami Beach, enfrenta cargos por delitos graves por seguir a celebridades de redes sociales para robarles las joyas. Según la policía de Miami Beach, el sospechoso utilizó las redes sociales para localizar a un grupo de celebridades. Después de encontrar su casa, la policía dijo que el sospechoso entró con el rostro cubierto y apuntó con un arma a la cabeza a una de las víctimas. Sebastián exigió un Rolex de $40,000 que había visto en uno de los perfiles de la víctima. Luego supuestamente se escapó en un Range Rover perteneciente a una de las víctimas. La policía de Miami Beach utilizó el GPS del vehículo para localizarlo. Finalmente, encontraron al sospechoso en un Holiday Inn en Hialeah, menos de 24 horas después del incidente. Se enfrenta a un total de cuatro cargos por delitos graves. Y en otras noticias, un piloto resultó herido después de que una avioneta se estrellara afuera del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines, dijeron las autoridades. La policía dijo que el piloto estaba consciente y respiraba después del accidente, pero no especificó el alcance de sus lesiones. Las autoridades dijeron que el tráfico a lo largo de la avenida 72 del suroeste, justo al sur de Pines Boulevard, fue desviado temporalmente. La policía dijo que el piloto era la única persona a bordo en el momento del accidente. Los registros de la Administración Federal de Aviación mostraron que el avión es un Moni M20E monomotor y está registrado a nombre de Michael B. David de Miami Beach. La Junta de Seguridad en el transporte supervisará la investigación para determinar que salió mal. Y en entretenimiento se estrena la película animada para chicos y grandes Under the Board Walk. Del director de Capitán Calzoncillos, la primera película épica, llega una divertida aventura en la playa para toda la familia. Cuando el tímido cangrejo de Jersey Armane se encuentra con la audaz y turística cangrejo de Mar Ramona, se produce una tensión impactante en la comunidad. Pero cuando el dúo es arrastrado por una tormenta, se embarcan en un viaje épico para encontrar su hogar. Su coraje une a sus familias, allanando el camino para grandes veranos por venir. Under the Board Walk en un cine cerca a usted. ¡Oh, ya! ¡Es good to see you out of the house, Armane! What do you think they'll think of us? ¡Oh, snap! Are you finished yet, sea crab? Because you're standing in our drinking water! ¡Gracias!